¿Qué es el gasto de capital? Todos o la mayoría de los sectores están por encima del 50%. Con esto no queremos decir que eso ya nos satisface, no. Estamos trabajando para incrementar eso porque la inversión pública es la que da lugar también al desarrollo del país. Gracias a la inversión pública está la escuela, allí el colegio, el hospital, la compra de medicinas, de equipos para los hospitales, está el camino, está la represa, etcétera, etcétera. O sea, la inversión pública es la que, como dice nuestro ministro de Economía, allí en el consejo, es la llave que abre no a la inversión privada. Es necesario acelerar la inversión pública para también atraer a la inversión privada, porque como sabemos, este gobierno no es como algunos, le califican de comunista, por supuesto, por la ignorancia, porque no saben qué cosa es comunismo, no saben qué cosa es liberalismo, no saben qué cosa es ultraliberalismo, en fin, no saben lo que es capitalismo. No saben, pero critican al gobierno. Como no conoce, como no ha estudiado o ha estudiado muy mal, ah, comunista, dice, comunista. No, eso no es correcto. Económicamente, hemos crecido en el mes de junio pasado en un 3.44 por ciento. Y en el presupuesto para el próximo año hay un incremento del 9 por ciento, o sea, 17 mil millones de soles más. Estamos creciendo, esa es la verdad. No es que estamos resolviendo todo el problema económico, pues en poco tiempo no se va a hacer, pero en comparación con los países que nos circundan, estamos liderando el crecimiento. En algunos países a veces se presentan desabastecimiento en los mercados, hay desabastecimiento en los mercados. ¿En el Perú hay? No hay. En el Perú tenemos de todo en los mercados. ¿Que hay un incremento de precios? Sí, es cierto. ¿Solamente en el Perú? A nivel mundial. A nivel mundial. ¿Que hay inflación en el Perú? Sí. Hay inflación de 8.9 por ciento. Pero si vemos la inflación, por ejemplo, en Inglaterra, uno de los países más desarrollados del primer mundo, la inflación es del 18 por ciento. ¿A consecuencia de qué? Principalmente de la guerra entre Corea y Rusia. De manera que no es cierto eso de que a la comunidad se le diga por los medios de que este gobierno es una tragedia. No, creo que he manifestado un país distinto que está en Rusia, que está en guerra con Rusia, es Ucrania y Rusia. Esto en cuanto… Gracias.